Todo camina de forma positiva para que los semáforos en estos dos puntos conflictivos de San Isidro del General sean una realidad en 2022, así lo manifestó el alcalde de Pérez Celedón ante la consulta de TV Sur. Estamos ya más bien buscando el recurso presupuestario, nosotros tenemos una partida presupuestaria que estamos terminando de confirmar que la podamos utilizar en eso, es una inversión que puede andar sobre los 30 millones de colones para resolver lo básico mínimo necesario del UNESCO en cuanto a semáforos, las obras grises, dígase aceras, aproximaciones y lo mismo Boston. La idea de la municipalidad es que los semáforos en los cruces del UNESCO y Boston sean una realidad en el segundo semestre de este año. Yo espero y que son recursos que además vienen en el presupuesto extraordinario que ahorita está en la Contraloría, que esos recursos los tengamos pronto para confirmar esas labores junto al COSEBI, junto a Ingeniería de Tránsito vayamos formalizando lo que tiene que ver con convenios porque ahora a pesar de que uno crea que puede invertirle así libremente pues todo es a través de convenios, esperamos pues que esos recursos los tengamos pronto y además vayamos en la otra línea de firmar los convenios respectivos para poder pues ver por qué si no y es la meta, es lo que nos proponemos que este año tengamos resueltos los semáforos tanto en UNESCO como en Boston. La colocación de esos semáforos son prioridades, comentó el jerarca municipal. Esos son los que consideramos como prioritarios que inclusive se establecieron en el PEMS, en el plan estratégico que fue financiado por el COSEBI, así que pues yo creo que son muy buenas noticias de que tuviésemos el PEMS, de que al cierre e inicio de año tuviésemos ya el estudio por parte de Ingeniería de Tránsito y que por ahí pues tengamos una platica para poder invertirle a ese proyecto. En total serán ocho aparatos. Son cuatro en cada punto, más todo lo que tiene que ver con demarcación vertical, más todo lo que tiene que ver con demarcación horizontal y unos mínimos de aceras de aproximación a los sitios que también se nos obliga por un tema de integridad y seguridad vial. Los más beneficiados serán las personas que tienen que cruzar por esas zonas de Pérez Celedón.